se lo ve en un lugar que parece paradisíaco. Mar, palmeras, una camisa que sin duda tiene que ver con un clima cálido. Ahí está Sergio Bonasina. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andan? Bien. Buen día de hoy. Claro, porque entre Sergio y este locutor hay 15 horas de diferencia. Ahora, ¿en qué lugar del mundo estás? Estoy en las Islas Fiji actualmente. El lugar acá se llama Denarao. Es una isla que está muy cerquita de la ciudad que se llama Nandi, en Islas Fiji. Isla Fiji, en el medio del Pacífico. En medio del Pacífico, exacto. Pacífico Sur sería. Ajá. Bueno, ahora vamos a saber cómo llegaste vos allí, pero en principio, ¿dónde naciste? Yo nací en Buenos Aires. Viví en Argentina hasta el año 2000 y algo, 2004. Estudié en Buenos Aires y posteriormente me moví a Mar del Plata, donde me fui a estudiar biología. Ajá. En la ciudad de Mar del Plata, donde empecé mi parte trabajando. Ahí me recibí, me doctoré de biólogo y trabajé un tiempo allá también. ¿Y a dónde te fuiste? De Mar del Plata, después de doctorarme. Hice algunas especializaciones previamente. En tres oportunidades tuve la suerte de conocer Japón y la última vez ya hice un postdoctorado allá, trabajando con lenguado, porque yo trabajo en el área de la acuicultura, que es cultivo de organismos marinos. Así que de Mar del Plata te fuiste a Japón a estudiar lenguados. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Japón? Como te comentaba, estuve en tres oportunidades. Hice unas especializaciones. Una vez fui en el 96, medio año. Después en el 2000 estuve casi otro medio año. Ahí conocí a mi actual mujer, a mi señora. ¿Es japonés? Ah, colombiana. Nos conocimos haciendo cursos. Ella vino de Colombia y yo de Argentina. Y ahí nos conocimos. ¿Ella también es bióloga marina? Ella no. Ella es ingeniera en alimentos. Pero tiene alguna relación con la vida. Sí, evidentemente la ha tenido. Bueno, y a propósito, cuando vos llegaste a Japón, ¿en qué hablabas? Los cursos básicamente eran en inglés y daban unos rudimentos básicos de japonés. Ajá. Así que yo conocía un poquitito el japonés porque, bueno, mientras vivía en Buenos Aires tenía unos amigos muy cercanos que tenían una tintorería. Y ahí comenzó nada el japonés. Digo, de Okinawa. Bueno, y de Japón, ¿a dónde te fuiste? De Japón volví a Argentina. Cuando terminé el postgrado, ese postdoctorado lo terminé en el 2006. En Japón nació mi primera hija también, en el 2005. Y en el 2006 volví para Argentina. ¿Con la familia? Con la familia. Con la familia que éramos tres. Éramos yo, mi señora, y mi hija Bianca. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Estuve del 2006 hasta el 2013. Ajá. Ajá. Sí. No conseguí un trabajo permanente, hacía consultorías. Y, bueno, después se hizo la oportunidad de ir para Río de Janeiro, a la universidad, como docente y como investigador. Ah, Brasil. ¿Te fuiste? Ahí fui, me fui para... En el 2013 me fui para Río de Janeiro, sí. A la Universidad de Río de Janeiro, en el norte del estado de Río de Janeiro, que es una ciudad que se llama Macaé. Sí. O sea, voy a hacer una especie de síntesis, ¿no? Nacido en Capital, estudiaste en Mar de Plata, te fuiste a Japón, conociste una colombiana, tuvieron ahí una hija, la primera, se volvieron a la Argentina y de ahí se fueron a Brasil. De ahí nos fuimos después de Argentina a Brasil, sí. Al norte del estado de Río de Janeiro, donde trabajé también en cultivos de peces y acuicultura en general, sí. Ajá. Y fuiste docente ahí. Y fui docente también. Estuve profesor en fisiología, en histología, todo relacionado con la biología, obviamente. A todo esto, ¿cómo se iba acomodando la familia? ¿Idioma, educación, alimentación? Claro. Durante el periodo en Argentina tuvimos dos hijas más. Ah. Nara, que me está acompañando, y Ami, Ami, que es la más chiquita, que nació justo el año antes de irnos a Brasil. Sí. Nos fuimos adaptando. La verdad que nunca fue muy planeado. Las cosas iban surgiendo y íbamos adaptándonos. Con el portugués yo tenía también algo de conocimiento, me gustó siempre la cultura brasileña, la música, había viajado, un poquito había estudiado. Mis hijas aprendieron en la escuela, aprendieron rapidísimo. En un año ellas hablaban como un carioca, una risa, porque los mismos brasileros pensaban que ellas eran, por el acento en otro lado, pensaban que eran de janeiro. Claro, claro. Se adaptaron como a todo, ¿no? Al principio uno tiene sus problemas o sus cambios de hábitat, que necesita acomodarse y seguir. Estoy pensando, estoy pensando de todas maneras que hay un común denominador. El mar, Mar de Plata, el mar, Japón, el mar, Brasil, el mar. Y después de Brasil, ¿cuánto tiempo estuviste en Brasil? En Brasil estuve cuatro años. Y de ahí surgió la posibilidad, en Brasil tenía yo solo trabajo, y con Adriana, mi señora, habíamos aplicado en varios lugares, buscando la posibilidad de poder trabajar los dos. Pero si surgió en Marshall Island, la posibilidad de trabajar como investigadores. Para, para, para. Vos dijiste, lo dijiste, claro, como debe decirse, Marshall Island. En las Islas Marshall. En las Islas Marshall. ¿Que dónde quedan? En la República de las Islas Marshall. ¿Dónde quedan? Es en el medio del Pacífico, por dar una idea, es entre la mitad de camino entre Hawái y Australia. Sí. Es un poquito al norte del Ecuador, apenitas al norte de la línea ecuatorial. Por dar alguna referencia, ahora en Fiji yo estaría a la misma latitud que en Bolivia. Y Marshall Island, las Islas Marshall están al norte de Colombia. Ajá. Es pasando el Ecuador. O sea, que es un lugar cercano a donde estás ahora. Sí, son cuatro o cinco horas de vuelo, sí. Bien. Y en las Islas Marshall, empezaste ya definitivamente instalado a trabajar, ¿haciendo qué? Bueno, en las Marshall comencé trabajando, en principio buscando dentro de lo que es lo mío, cultivo de organismos marinos, especies que puedan adaptarse obviamente al común de la población para cultivo, digamos, en pequeñas granjas. O sea, empecé con unas pequeñas almejas de arena, que en la población ahí, a la gente del lugar les gustaba mucho, pero ya era tan fácil de colectarlas que casi ya no había. Así que empecé haciendo algunos experimentos, algunas pruebas, tratando de poder reproducirlas en un laboratorio y así poder usarlas para repoblar en las áreas donde ya casi no se encuentran. Y buscar alguna forma que la gente del lugar pueda tener, la mayoría, como la isla es muy pequeña, tienen un pedazo más que de tierra de mar. Entonces para que puedan cultivarlas en pequeñas bolsas o en jaulas en la playa. Las Islas Marshall. Creo que la superficie es más o menos similar a la de la ciudad de Buenos Aires, una cosa así. Son 180, todas las islas, ¿no? Porque son todos, son un collar de ir dispersos por todos lados. Son 180 kilómetros cuadrados, algo así. Ahora, lo único que me falta es que también tuviste alguna vez amigos de la Isla Marshall y por eso te la rebuscabas con el idioma. ¿En qué hablas en las Islas Marshall? En la Marshall se habla en inglés, pero la gente local habla Marshallés, que es un idioma, la verdad, muy complicado de aprender. Conozco los rudimentos básicos de saludos, nada más. Por ejemplo, Yocue, que es el saludo general. Es como, buenos días, buenas tardes, hola, cómo estás, te amo. Que quiere decir, tú eres mi arco iris. O sos mi arco iris. Qué lindo. Yocue. Bonita. Y la gente es muy amable, es muy tranquila, muy pacífica. ¿Y cómo se adapta la familia? Vos tenés una esposa colombiana, una hija japonesa, dos hijas argentinas. Colegio, amigos. ¿Cómo se adapta el grupo familiar en las Islas Marshall? El primer año, como siempre, como nos pasó, creo que Brasil fue el momento que a pesar de pensar uno que está cerca, se va a adaptar fácil, fue el momento en que en realidad movimos con toda una familia formada. Y costó, y reconozco que yo pensaba que iba a ser más fácil, nos costó la mudanza y la acostumbrando, a pesar de parecer más parecido a Argentina que Marshall. Marshall también tuvimos que, ellas también tuvieron que aprender el inglés, porque hablaban también, los poquitos habían aprendido en las escuelas. Y el primer año fue como complicado, pero bueno, esa cuestión de estar todos juntos y remando para el mismo lado, por así decir, dándonos soporte unos con otros, pues no fue ni muy fácil ni muy difícil, fue. Fluyó de la forma que tuvo que ser, nos adaptamos bastante bien, obviamente que las culturas son muy distintas. Claro. Pero, es como que era la única opción, ¿no? Ponerse uno a cuestionarse o a quererse volver en medio de ese lugar era como imposible. Me estoy fijando, yo tengo aquí anotada la lista de fotos que me has mandado. Hay una, creo que es de la Casa de Gobierno en Isla Márquez. Sí, es una casa enorme, toda espejada, pero que tiene algunos problemas edilicios, así que no está funcionando. Pero lo gracioso es, bueno, el cartel que tiene en el frente, que están todas las direcciones, de todos los lugares. Esa es la Casa de Gobierno, sí. Esa es la Casa de Gobierno. Bueno, es Sergio Bonacina. Hola, Bonacina. Bonacina. Está en las Islas Fiji. ¿Y cómo llegaste a las Islas Fiji? Bueno, el tema es así. Pasear es muy... Es bastante complicado porque es un lugar muy aislado. Entonces, eran nuestras vacaciones. Había acabado de llegar otra a mis hijas, después te las voy a presentar. Ah, muy bien. La mayor cumplía 15 años y queríamos ir a visitar a unos amigos que teníamos en Nueva Zelandia. Fuimos, viajamos por normalmente, ya había empezado lo del coronavirus, pero en la región no había todavía casos. Y bueno, durante nuestra estadía, que fueron cinco o seis días en Fiji, surgieron los primeros casos. Se cerraron la frontera de Nueva Zelandia, se cerraron en Marshall y quedamos acá, parados en Islas Fiji. O sea, lo que empezó como un viaje de turismo de Marshall a Fiji, terminó en aislamiento. Casi una vida, ya lo estamos tomando como una parte de nuestras vidas, ya van siete meses casi. Siete meses que están allí en las Islas Fiji. Ahora te digo, por lo que se ve, por el ambiente, no parece ser muy desagradable. El asunto es, el asunto es cómo viven, cómo te mantenés ahí. Bueno, te cuento así. Nosotros planificamos viajar dos semanas, ir a Nueva Zelandia, 20 días. Este amigo nuestro, que es también argentino y que está hace mucho tiempo viviendo en Nueva Zelandia, teníamos amigos en común, cuando se enteró de lo que nos había pasado, movió un poco y nos consiguió un lugar. Estuvimos en la capital de Fiji, en Suba, durante seis meses. Ahora, este último mes nos tuvimos que mover porque ese apartamento lo estaban necesitando. Y ahora estamos, digamos, en la costa oeste. Estamos en la este, que es la capital, Suba. Ajá. Es un lugar menos turístico, es una ciudad un poco más grande. Y el clima es bastante diferente, es casi siempre nublado. Acá no ves días así como acá despejados. Estuvimos seis meses. Por suerte, pude combinar con la gente de mi trabajo en el college. Seguimos coordinando actividades, haciendo el trabajo a distancia. Mis hijas también con la escuela, están haciendo a distancia, con el colegio donde estaban yendo en Islas Marshall. Y bueno, sí, la vida cambió para todo el mundo, ¿no es cierto? En el caso nuestro, tuvimos la suerte de estar como un núcleo familiar todos juntos, como te contaba, dándonos el soporte, el apoyo uno a otro en los momentos que uno se siente capaz medio perdido, aislado. ¿Y cómo se vive la cuarentena? ¿Hay cuarentena allí? ¿Usan barbijo? ¿Cómo están con respecto a la pandemia, que en todo el planeta es una amenaza? Sí, no. En Fiji fue relativamente corta el tema de la cuarentena. Llegamos nosotros, surgió un primer caso que fue en una ciudad, La Utoca, que era muy cerquita donde estábamos nosotros. Gente que venía de Estados Unidos o de Australia, trajo el virus. Después nosotros de ahí nos vinimos a Suba, y cuando llegamos al otro día empezaron los casos en Suba, parecía que nos venía corriendo atrás el virus. Hubo nueve casos de gente que había venido de India, porque acá hay una comunidad muy grande que finalmente se hizo, se cortó la ciudad casi un mes, creo que fue en abril, por ahí. La gente muy relajada no mantenía las distancias, los locales estaban la mayoría cerrados en la ciudad. Barbijo muy raro de ver, salvo en los lugares públicos, la administración pública, pero la gente común no se adaptó, no se preocupaba. La gente acá no es muy preocupada, demasiado extendida o demasiado relajada. Bueno, el ambiente, el paisaje invita, por supuesto, ¿no? Sabemos muy poquito de las Islas Fiji, tengo que muy chiquitito, que es como más o menos la provincia de Tucumán. ¿Y qué comen ahí? Porque yo te vi a vos en una foto haciendo un asado. Claro. Bueno, esas son cuestiones también, manteniendo nuestras culturas, nos tratamos de calmar un poco las añoranzas, y bueno, mi hija con él a veces cocina media luna, que acá no existen, o yo me hago un asado, conseguí un carnicero chino, que me conseguía una vez a la semana vacío, esas cosas caras que pasan acá. Pero, 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 y el vacío ese, ¿de qué vaca? ¿Qué ganado tienen? Y acá hay unas vacas muy parecidas a las Holandos, Galajeres, por ahí, de ese estilo. El estilo de la carne, muy buena calidad, el Fiji nos impresionamos con la calidad de la comida, ¿no? ¿Ah, sí? Tanto yo como mi señora, que trabajamos un poco con lo que es soberanía alimentaria, y todo eso nos impresionó, mismo ahora con esta época de pandemia, la cantidad de recursos que, a pesar de ser tan chiquita la isla, que producen, ¿no es cierto? ¿A qué se debe eso, Sergio? ¿La calidad de la tierra, el clima? ¿A qué se debe? Sí, la tierra es buenísima, la calidad de la tierra es muy buena. Ah, mirá. Las islas de acá son volcanes que todavía están sobre el mar, no como un mar ya, que son volcanes hundidos y solamente es un anillo de coral, y ahí el humus es una capita finita que apenas ves. Acá no, la capa de humus de materia orgánica es grande, y el calor crece todo, frutas, verduras. Ah, sí. Y sí, y el tema de la carne me sorprendió, la calidad de la carne es muy buena, la producción es muy chiquitita, y como te comentaba, hay mucha población, la casi a mitad de la población de hindú no comen, entonces se come más oveja o pollo, obviamente pescado, atún, que hay un montón. Sí. Hay poca cantidad, pero la poca que hay es muy buena la calidad. Entre las imágenes que nos mandaste hay unas de los mercados, donde se ve justamente esa gran variedad de productos. Sí, me impresionó, me impresionó la verdad, porque es un lugar enorme, y vienen los productores, hay todos los días un mercadito, ahí en Suba, en la capital, pero los sábados vienen de todos los pueblitos, de todas las regiones, y traen sus productos, los productores directamente. Y entonces tenés comida muy fresca, muy barato en comparación capaz con ir al supermercado, y lo que te digo yo, empezás a ver cosas que nunca conocías, y preguntás qué es, cómo se come, hay comidas muy buenas, la verdad, la calidad. Acá hay una comida que es el michi-michi, es como una ensalada con el lecho, es riquísimo. Yo nunca había comido el lecho, siempre lo veía a mi mamá que los tenía en la maceta, pero acá hay mucha comida, y obviamente el pescado es una comida casi de todos los días. Hay otra comida que es el kokonda, que es como un sashimi, pero bueno, con sus condimentos. Es pescado crudo, condimentado con leche de coco, con limón, con condimentos locales, que también es muy rico. ¿Ahí es donde cocinan sobre las piedras calientes? Sí, también hacen ese estilo que está en el sur de Chile, se hace también. Sí, claro. Es muy parecido, sí, sí. Hacen ese tipo de comidas, y la tapan todo con hojas y tierra después. Ese es el país, uno de los grandes países del rugby mundial, son muy famosos por el rugby. Sí, son fanáticos del rugby. Este, fútbol hay también, hay un poco, pero rugby sí, y es una cosa cómica. El otro día justo llamamos a un taxista, todo grandote, acá los fichanos son bien grandotes. Y fue de la selección de rugby, y ahora es taxista acá en Nandy, y conoce a toda la selección argentina. Fue a jugar hasta en Mar del Plata, y empezamos a hablar, y hasta en Mar del Plata había ido a jugar un Seven. Mirá. Un jugador muy conocido, ¿no es cierto? Dentro del rugby local, ahora él es taxista acá. Se llama Sergio Bolasina. Y bueno, es un trotamundo, porque la pregunta sería, Sergio, ¿qué pasa cuando se levante la cuarentena? ¿Se van de las Islas Fiji, vuelven a Marshall, se quedan ahí? No, no, estamos, obviamente dejamos todo, tenemos nuestra vida allá, nuestras cosas, el colegio, el trabajo. Nuestra casa está en Marshall, ahí en Mayuro, así que sí, es una circunstancia el habernos quedado acá. Estamos, obviamente, hablando con la embajada, con el gobierno de las Marshall. Supuestamente va a haber alguna repatriación, todavía no sabemos bien, esperemos que sea antes del fin de año, porque ya se está haciendo muy largo. Estamos esperando para volver, si la vida va a continuar allá, espero. Bueno, y el proyecto de la familia es quedarse en las Islas Marshall. Sí, por ahora hasta, todavía no tenemos un plan muy diseñado, porque la cuestión con la educación de nuestras hijas, ahí en Marshall queda un poco truncada, o sea que estamos viendo. Cuando Bianca, que es mi hija mayor, termina ahí el secundario, que es dentro de dos años, tendríamos que ver. No nos gustaría que se vaya ella sola, nos gustaría, estamos, estoy viendo. La idea de volver a Argentina siempre está en mí. La cuestión es conseguir, ¿no es cierto?, tener una opción de trabajo permanente. Claro, ahora, sabiendo algo de tu biografía, y obviamente también la de tu mujer, una colombiana en Japón, en una de esas se van para Australia, para Nueva Zelanda, que les queda un poco más cerca. También, sí, sí, son opciones. Estamos viendo. Nueva Zelanda, como te comenté, tenemos un amigo ahí, que él generalmente, Pancho, él generalmente nos va, nos visita, él también a veces tiene trabajo y va, le toca ir por trabajo ahí a las Islas Marshall, y es un contacto importante, ¿no es cierto?, de ahí, nos sentimos tan solos. Estoy escuchando un murmullo, como que hay alguien cerca. ¿Quién está por ahí? Ah, y acá están como reparando un poco, ahí se ve, ¿no?, unas máquinas. Sí, pero aparte, hay unas voces femeninas un poco más cerca. Ah, las voces femeninas, te referís a que hay una chica, a ver, por favor. ¿Se las puede ver? ¿Pueden entrar a la cámara? Sí, sí, están acá. Son mis asistentes acá, me maquillaron. Hola. Ella es la que es la mayor. Ella es la que nació en Japón. Ella nació en Japón, claro. Bueno, ¿y cómo se llama? La mayor. Bianca. Blanca. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cuántos años tiene ella? Tengo 15. 15. ¿Y hay alguna otra hija por ahí? Sí, yo me doy. Y acá tengo a Nara. La siguiente. Esta es argentina, marplatense. ¿Y falta la tercera? La chiquita que quedó con la mamá. Esa es la más remolona. Bueno. Creo que está haciendo algo y con la mamá estaba estudiando o algo. Bueno, francamente ha sido un gusto, Sergio, charlar con vos. Y si Blanca quiere entrar a la cámara, sería un excelente plano para terminar la charla con este ambiente tan maravilloso de la Isla Fiji y la imagen de la familia. Muchas, muchas gracias y mucha suerte a donde te toque la próxima, porque andás a ver dónde vas a estar cuando tengamos la próxima charla. Ahí está, bueno. Un gusto muy grande, Julio. Muchas gracias. Nos vemos. Mucha suerte. Adiós.